En la feria es todo más fresco, más barato, la única paja es el calor no más, porque no tiene aire acondicionado. ¿Qué opinas de Buya? Es una plataforma que obviamente compite con Twitch y... no, ¿qué opinas? Yo lo único que opino es que ojalá no le pase lo mismo que a Mixer, que inviertan tanto en creadores de contenido y después salgan rebotando esos creadores.